¡Claro! ¡Claro! En cuanto le metamos esto, le metamos plantitas y piedras en el fondo Pero fíjate, fíjate que bien, como han dicho que sí, que quieren que acabemos el estanque ¡Ay que bien mis niños! ¡Mira! ¿Hace cuánto no hacían esto? Mira, 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 que ya se sabe subir aquel, eso a lo mejor, a ver si sabe subir, a ver, si no hay que ponerse lo más fácil ¡Ah sí! ¡Muy bien! ¡Ay que bien! A ver ¿Se han metido solo o se han metido? No, les he metido yo, que hay que hacérselo descubrir, pero claro, cuando cubra les va a costar menos esto Es que ahora claro, no cubre Pero aquí hay que tener uno de estos para limpiar, un limpiofondos y sobre todo una red para quitar las plumas y todo eso ¡Qué contento! ¡Qué contento! Bueno, que luego aquí tienen los pasaditos que hay que ponerle las maderas esas, ahí Ya ves, ya ves, ya ves, y cuando puedan nadar esto va a ser increíble, Karim ¡Ay! Es que ahora mismo para él la cera Ya ves Para su organismo, las plumas, la cera que tienen en las plumas, todo Ya verás que guapos se van a poner ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Qué contento! Con el estanque de Samu Dile gracias, Samu Gracias, Samu